Aunque está vigente el Protocolo de Protección de Migrantes, México está haciendo un muro antes de llegar a Estados Unidos a partir de este 2022. Así lo demuestran datos emitidos por el Instituto Nacional de Migración, que en enero rescató a 16,740 personas extranjeras con estancias irregular en ese país, varios de ellos nicaragüenses, y que viajaban a pie o en vehículos, en caravana, camiones, autobuses, y a últimas fechas, en motocicletas, camarotes de tráiler y ambulancias clonadas. México está obligado para que ser un muro y evitar que la mayor cantidad de gente no suba hasta la frontera de Estados Unidos. Sí hubo en un momento que se daba la visa, pero claro, ya era un mecanismo que no era sostenible por las autoridades, porque lo que hacían algunos migrantes era solicitar la visa para salir del estado y moverse a otro estado e intentar seguir subiendo. Según la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica, los nicaragüenses y cualquier migrante de la región tiene como opción pedir una visa humanitaria en México, una vez sean retenidos por las autoridades, pero deben demostrar que son perseguidos políticos y que su vida de verdad esté en riesgo. En ese momento descubren que hay una falta administrativa porque ellos no llevan visa y para entrar al territorio mexicano necesitan una visa. En ese caso es cuando la gente que va huyendo de sus países tiene que decir yo vengo huyendo porque mi vida, mi seguridad, mi integridad está en peligro porque me ha pasado esto. Ya en ese momento entonces el Estado mexicano está en la obligación de ofrecerle la posibilidad de que pueda tener ese asilo, este refugio, esta protección internacional en su país, pero es la persona la que va a decidir si se quiere quedar ahí en México. 267 migrantes, 162 de ellos de nacionalidad nicaragüenses, fueron deportados a México desde diciembre del año pasado, en donde esperan el inicio de sus juicios para la solicitud de asilo político en Estados Unidos. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV